Pa' que goce En el barrio de la cachilva se ha formado la corredera En el barrio de la cachilva se ha formado la corredera Al afuero los bomberos con sus campanas y sus vidas Al afuero los bomberos con sus campanas y sus vidas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Alé, 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 alá, alá En el barrio de la cachilva se ha formado la corredera En el barrio de la cachilva se ha formado la corredera Al afuero los bomberos con sus campanas y sus vidas Al afuero los bomberos con sus campanas y sus vidas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ahora es que viva el barrio Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ahora viene el chocolate a meter hoy, trompeta con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. ¡Viva, parante, choco! ¡Viva, choco! ¡Que viva, chuba! Bonito, choco, bonito. ¡Que viva, choco! ¡Vaya, cariño! ¡Due de ove! ¡Aquí ser loco la tropea! ¡Viva, cariño! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Viva, cariño! ¡Soborante! ¡Alea! ¡Soborante! ¡Alfredo El Pentejo! ¡Estuvo dormiendo! ¡Estuvimos junto a la zona de Manalucera! ¡Estuvimos junto a la zona de Manalucera! ¡Soborante! ¡Estuvimos junto a la zona de Manalucera! ¡Estuvimos junto a la zona de Manalucera! ¡Estuvimos junto a la zona de Manalucera! ¡Quédate con la zona de Manalucera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eddy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!